Hoy miércoles 17 de febrero te traemos las noticias más importantes de la Zona Media. Autoridades municipales y habitantes de San Siro de Acosta celebraron el 163 aniversario, con una ceremonia para conmemorar esta fecha tan importante para los sanciirenses. El presidente municipal David Salvador Hernández realizó el izamiento de la bandera que cuenta con el escudo de armas de San Siro. Dentro de las actividades de la celebración se contempló un concurso de gastronomía y una conferencia de la historia del municipio. Dentro del nuevo programa denominado El Colibri Viajero, la dirección de este museo interactivo habrá de promover acciones relacionadas con la ciencia y la tecnología en las diferentes comunidades del municipio, iniciando este sábado 20 de febrero en el ejido del Capulín mediante una noche astronómica. Señaló que la intención es llevar este tipo de talleres y acciones diversas a las familias que residen en el área rural. Policías fernandenses participaron en el curso Plan Estratégico de Capacitación en materia de justicia penal y competencias policiales básicas en el Parque Revolución de Puente del Carmen. Fueron acompañados a la apertura por el presidente municipal Guillermo Mendieta Méndez. Gracias a las gestiones realizadas por el diputado Gerardo Limón Montelongo y autoridades del ayuntamiento, 40 familias originarias del municipio fueron beneficiadas con la entrega del material para la ampliación y mejoramiento de sus viviendas. Francisco Ávila Orozco, auxiliar del Programa de Vivienda de la Confederación Nacional Campesina, mencionó que el objetivo es brindar a las familias que tienen un alto grado de marginación y vulnerabilidad un mejor nivel de vida. Esta ha sido la información más importante de la Zona Media. Te recordamos en nuestras redes sociales, en Facebook como Periódico Momento y en Twitter como Arroba Prensa Momento. Para mayor información visita Momentonoticias.com Para Momentonoticias, Pablo Acevedo.